Muchísimas gracias amigos y amigas por esta espera. Desde la mañana anunciamos que tendríamos un programa especial el día de hoy porque tener a un intelectual, a un prestigioso científico, social, investigador como es el arqueólogo y escritor y también una eminencia en la historia del Perú como es don Luis Lumbreras, quien nació en Ayacucho el 29 de julio de 1936, es antropólogo, arqueólogo, educador también, muy reconocido por impregnar una nueva perspectiva a la arqueología en el país con valiosos aportes, no solo en el aspecto descriptivo y analítico, sino también en el plano teórico de la definición de lo que es la arqueología peruana. Ustedes saben que Perú y México en el continente americano son los dos epicentros de grandes civilizaciones, no una, de muchas civilizaciones. De manera que él inició su carrera docente, don Guillermo, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Iballe en 1958, en el 63 retornó a su ciudad natal Cusco, perdón, a su ciudad natal Ayacucho, como catedrático de la recién reabierta Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, donde fundó la primera Facultad de Ciencias Sociales en el país, cuyo decanato ejerció en 1965. También ha ejercido la docencia en San Marcos, con el gran, también reconocido y prestigioso académico Pablo Macera, Aníbal Quijano, donde impulsó la creación de la Facultad de Ciencias Sociales. También ha estado a cargo de la dirección del Museo de Arqueología y Etnología entre el año 68 y el 72. Ha enseñado también a la Universidad Nacional de Herrera La Molina y es profesor emérito de varias universidades, entre ellas San Marcos y San Cristóbal de Huamanga. Bueno, ha sido también un gran activo en periódicos, en periódicos, perdón, en diferentes revistas y órganos de difusión de la rama que él domina. También ha estado consultor en arqueología de la UNESCO para diversos proyectos. En fin, es realmente para nosotros un privilegio tenerlo aquí con nosotros el día de hoy para analizar la coyuntura política peruana, que como ustedes saben es cada día más dolorosa y más confusa. No sabemos, el Perú no sabe a dónde va. Es como un barco a la deriva, que no hay un timonel. Bien, acompáñenme por favor en este lindo programa. Te pido que antes de seguir dejes tu poderoso like, nos ayuda mucho en estas redes sociales. Te suscribas al canal Inti Noticias si no lo has hecho y comparte este video para que muchas más personas conozcan a peruanos ilustres como don Luis Guillermo Lumbreras. Aquí en Inti Noticias, bienvenidos todos. Muchas gracias por conectar. Don Guillermo, muchísimas gracias por su tiempo valioso. Aquí en Inti Noticias le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, buenas tardes. Don Luis, estos últimos días han sido muy dolorosos, en especial para usted, Ayacuchano, por estas masacres que ha habido al pueblo, que nunca pensamos que volverían al país. Pensamos que ya se habían terminado este tipo de acciones. Nos recuerda, pues, no solo al Plan Cóndor, sino a los posteriores años con Fujimori, con este tipo de acciones. Entonces, para tratar de gobernar de esta manera, creemos que esta no es una forma de gobierno de ninguna manera y cada día es más insostenible este gobierno. Pero queremos escuchar a usted, don Guillermo, cuál es su análisis. ¿Cómo ve esto? Algo inédito, nunca antes visto en el Perú realmente lo que está ocurriendo. Bueno, mire usted, en realidad lo que está ocurriendo es algo que tenía que haber ocurrido y tenía que ocurrir en algún momento. Hay un total y absoluto desconcierto entre la vida real de los peruanos y las condiciones políticas dentro de las cuales estamos siendo ubicados. Cuando se constituyó la república, hace 200 años exactamente, nosotros estábamos en una crisis interna muy significativa. Unos años atrás, en 1780, un levantamiento indígena de gran importancia en la historia del Perú, dirigida por Tupamaru, un habitante del Cusco, en la parte sur del Cusco, junto con la población de la región, se alzó en contra del sistema colonial, tratando de retomar los conjuntos teóricos y prácticos de un Estado que había sido liquidado por la presencia española que tenía ya casi tres siglos de permanencia en el Perú. Tupacamaru lo que hizo fue levantar una condición de reclamo y de protesta que la población peruana en ese tiempo, formada principalmente por indígenas, es decir, gente nacida acá y gente que había vivido acá sus condiciones de existencia propias, se había alzado en razón de que todo lo que estaba ocurriendo en el Perú era totalmente ajeno a ello. No había ninguna representación del pueblo en el poder. El poder estaba ligado directamente a la corona española, se gobernaba el país entonces desde España y desde España se decidía qué cosa es lo que los peruanos teníamos que hacer. Por esta causa es que el levantamiento de ese tiempo tenía una consigna. Esta consigna que la dirigió Tupacamaru con su esposa doña Micaela Bastidas hizo que se movilizara todo el país. Fue muy corto, duró qué sé yo, dos años, tres años, una suerte de guerra interna muy fuerte y muy violenta en la que desde luego triunfaron los que tenían el poder técnico armado de la colonia española y liquidaron en poco tiempo, en dos años aproximadamente, este alzamiento. El resultado de este alzamiento es muy duro. La gente lo recuerda todavía hoy como muy duro. Destrozaron personalmente al líder, al dirigente Condor Canqui de apellido Quechua que dirigió el levantamiento y desde luego el levantamiento no reclamaba la caída de un presidente, de un virrey o de... No, no, no. Reclamaba la absoluta movilización del país, retorno más bien que vuelta atrás, retorno de las condiciones de vida sobre las cuales se había construido este territorio, llamado Tahuantinsuyo en su tiempo. El resultado de esta proclama, de este reclamo de los indígenas y su derrota, su pronta derrota por el virrey abascal y su gente, determinó que se, en los fines del siglo XVIII y los comienzos del siglo XIX, se levantara una suerte de movimiento anti-indígena, muy fuerte, echándole la culpa a Tupac Amaru de que el Perú viviese una etapa muy dura, económica y socialmente, con muchas dificultades, con muchos alzamientos, con una tendencia muy fuerte a la destrucción de los avances que tenía el sistema colonial, y por lo tanto una suerte de rechazo en general de la opinión pública letrada en relación al sector indígena. El sector indígena en ese momento en el Perú era posiblemente el ochenta y tantos por ciento, si no el noventa por ciento de la población del Perú. Es decir, había quizás un diez, quizás un poco más, quizás el veinte por ciento de los demás eran o hispanos o gentes que habían traído los hispanos al Perú que eran africanos traídos en condición de esclavos o gentes de otros territorios que, en fin, acompañaron la empresa colonizadora de España. Tupamaro, él se firmaba Tupamaro, se alzó en la región del Cusco, pero su movimiento alcanzó prácticamente todo el territorio de lo que antes era el virreinato del Perú. El proceso de gran violencia fue conducido desde el Cusco, como principalmente la región sur del Perú y Cusco, Apurímac, Ayacucho, Mahogamanga en ese tiempo fueron los puntos de referencia del alzamiento, alzamiento popular, totalmente. Allí los pocos que no eran nativos del Perú eran eran gentes que de alguna manera se sentían vinculadas a lo que los peruanos consideraban como su patria. Esta situación en el Cusco del siglo XVIII tiene tiene algún parecido a lo que está ocurriendo ahora y le voy a decir por qué. Cuando después de esta caída de Tupamaro que fue muy violenta con muchas expulsiones de los peruanos fuera del país hacia el extranjero, hacia África, hacia todo lado, con muchas muertes, con mucha violencia, en fin, además con inmensas crueldades en contra de las masas indígenas, hizo que se levantara un proceso de reclamo de las condiciones en las que estábamos viviendo los peruanos. Y eso interesó principalmente a los sectores que tenían manejos económicos importantes en el Perú, es decir, los terratenientes, algunos que estaban metidos en el comercio, etc. Esta sección, este sector de población, aprovechó los pocos conocimientos que se tenían sobre el viejo Perú y comenzaron a desarrollar una serie de mecanismos de intensificación de las fuerzas antiindígenas que existían. si bien en la época colonial había una separación muy clara entre el mundo de los nativos y el mundo de los hispanos y su entorno, en realidad lo que existía en el Perú era un país que no tenía patria, no había patria, lo que había era un poder que tenía la función de apropiarse de los recursos naturales principalmente y de población, en fin, del trabajo de la gente para su propio beneficio, que no era precisamente el del Perú. De modo que el interés por construir un país con capacidad de desarrollo, con capacidad de avances en los en términos sociales y económicos, pues no existía y es contra eso que se levantaron. El levantamiento esta vez no estaba dirigido por indígenas, estaba dirigido por criollos, es decir, por los hijos de españoles nacidos en indias, nacidos en el Perú. Los hijos de españoles nacidos en el Perú no eran indigenistas, ni mucho menos, estaban en contra del movimiento de Tupamaru, que había sido además propagandizado por el esquema hispano en términos de que ellos habían conducido al Perú a una de las condiciones más duras que había tenido la historia nuestra y consecuentemente no contaba con ninguna simpatía, no había una simpatía hacia el movimiento de Tupamaru ni mucho menos. Por lo tanto, la postura frente a una posible salida tupamarista no estaba en el calendario. Y eso fue lo que se produjo dentro del llamado proceso emancipatorio. por un lado en el norte en los azucareros y por otro lado en el sur los ganaderos habían logrado independizar la Gran Colombia bajo la conducción principalmente de Simón Bolívar y Argentina y Chile bajo la conducción principalmente de José de San Martín. estaban independientes de la condición colonial, no independientes de nada más. El Perú seguía siendo el mismo, el país estaba igual, las condiciones de explotación seguían siendo las mismas. Esta es una foto de Tupamaru, de la reconstrucción que se hizo, de la imagen de Tupamaru. En realidad lo que había era una lucha frontal contra todo lo que represente la posibilidad de un retorno hacia el viejo sistema incaico y de hecho no a la posibilidad de ser gobernados por indios. Indios era el nombre que le habían colocado. los españoles a la población nativa. Por esta razón el medio ambiente estaba crispado contra los indígenas y apoyaron a los españoles y apoyaron más bien que a los españoles de España, a los españoles nacidos acá, a los criollos, quienes pudieron contar con el apoyo logístico, militar de la Gran Colombia y de Argentina y Chile con Bolívar y con San Martín viniendo hacia acá. Entonces, la llamada emancipación fue el resultado de una convergencia de los criollos de toda esta parte del territorio americano, lo que ahora es Hispanoamérica, y fueron ellos los que se alzaron en contra del rey. Era una emancipación política, no era otra cosa. En realidad, lo que había, pues había diversos tipos de querellas entre los burgueses españoles y los burgueses peruanos o andinos, pero nada de esto era tan importante como la posibilidad de poder los criollos tener el gobierno de este país. Y así fue. Triunfó la cosa en las batallas que hubieron en 1824, la emancipación, este proceso duró entre 1821 y 1824 aproximadamente, y el final de esto fue que obviamente triunfaron las fuerzas militares que venían del sur y del norte, pero especialmente la del norte, con Sucre y todas estas personas a la cabeza, y Bolívar se convirtió pronto en el jefe de todo este proceso e instaló un sistema que en un momento determinado incluso se bautizó como dictatorial. Este sistema fue el que se impuso en el Perú en 1823-24. La fecha de 1823 es muy importante porque es aquí en una asamblea que hubo de congresistas, los congresistas eran gentes que eran producto de elecciones que se realizaban en los mercados, en fin, de los amigos, de los criollos, que eligieron desde luego a sus representantes, quienes fueron al Congreso, quienes dieron las leyes y todo lo demás de la emancipación, eran hispanohablantes, eran gentes de cristianos, católicos, eran gentes que creían en el rey de España y consideraban que la cultura española, la cultura europea, era superior en términos globales a lo que podía ofrecer cualquiera de los procesos indígenas existentes. De modo que eso fue lo que triunfó. En la asamblea que se llamó Constituyente de 1823, que luego se ratificó en 1827, habían puntos importantes que esclarecer. Uno de ellos es que se consideraban como peruanos, a los que hablaban castellano, a los que tenían una religión católica y a los que de una u otra manera consideraban que su patria tenía una madre que era España. Desde allí se generalizó el concepto de nuestra madre patria es España. La posición que tuvieron los dirigentes de este movimiento emancipador en primer lugar era anti-indigenista, es decir, eran ellos y nadie más los que eran considerados jujanos. Eso aparentemente es un discurso medio retórico, pero la verdad es que cumplió con sus fines y objetivos de manera muy radical a lo largo de estos 200 años. Eso determinó que, por ejemplo, en los hospitales, o sea, la salud pública, se hablaría el castellano y no el quechua, no la aymara, o no cualquiera de las cerca de 30 lenguas nativas que existen en el Perú. Consecuentemente, cuando uno va a curarse de algo, tiene que tener un intérprete que no necesariamente está traduciendo lo que estas personas sienten. ¿Por qué? Porque no existe una salud pública aymara, quechua, pano, machigenga, etc. No existe. Consecuentemente, se tiene que curar en castellano. Pero no solo es eso. Es que tampoco hay justicia en estos mismos términos. Lo que se decidió en el año 1823 fue expulsar del país a los peruanos nativos y quedarse con ellos solamente para fines de reserva. Cuando se va a la justicia en el Perú, uno recibe las condiciones de ley en castellano, la acusación en castellano, la defensa en castellano, todo en castellano. Si no entiendo, pues tengo que llevar un intérprete o alguien que le diga al juez lo que yo estoy pensando en defenderme. Y hay que ver además qué cosa de lo que dice mi defensor es cierto o cuánto coincide con la verdad. pero independientemente de eso, no solo es la justicia, no solo es la salud, no hay educación tampoco posible. Cuando se va a estudiar, ¿aú no le permiten estudiar en quechua? No. ¿Le permiten estudiar en aymara? No. Son millones de jefes que hablan quechua y hablan aymara. Las más arruinadas de todo este cuento son aquellas que dirigían gran parte del espacio político y jurídico del Perú antiguo que eran quechua hablantes las mujeres que siguen siendo quechua hablantes. La mayor parte de las mujeres de la sierra en el Perú son quechua hablantes, hay marablantes, panohablantes, etc. Y estas personas no podían, no tenían cómo poder advertir a la sociedad, advertir a los jurados, a los juzgadores, qué cosa es lo que estaba realmente ocurriendo. ¿Por qué? Porque todo estaba dicho en castellano, la sanción estaba dicha en castellano, la acusación estaba dicha en castellano, por lo tanto, el castellano los castigaba. No había educación primaria, podían estudiar quizás un primer año algo para aprender a firmar, por ejemplo, algo para poder decir su nombre, por ejemplo, por paz. Oiga, eso ocurre todavía hoy, no es un cuento de algo que ocurrió hace 100 años. No, no, no. Gran parte de esas personas que andan alzado, quemando casas, quemando carros, que están diciendo, son gentes que sufren esto. Esa decisión de 1823 y 1827 que fue la que determinó nuestra emancipación, nuestra emancipación, qué sé yo, qué. Es gente que sufre eso. Entonces, no hay justicia, no hay educación, no hay cuidado de la salud, pero no solo eso. Nadie de ellos puede ser abogado. No, no es posible, porque para ser abogado hay que pasar todos los años de la primaria y la secundaria en castellano. Y no hay una sola universidad en donde, por ejemplo, se den cursos en quechua de jurisprudencia. La jurisprudencia es castellana y de un poco más y la dictan en latín o en griego. No lo sé. Y lo sé porque yo estudié también en alguna forma en castellano todas esas cosas. pero no solo es eso, sino que a partir de las condiciones en las cuales la gente vive ahora, no hay posibilidad de conseguir un trabajo digno si uno no habla el castellano, si uno no pertenece al sector en el cual las condiciones de vida están ya en su periodo de absoluto desmorone. Estas cosas son cosas que tienen mucho que ver con lo que está ocurriendo. La gente no está protestando porque la presidenta Doña Dina fue el jefe del gobierno que no sé si es un almirante o un coronel igual es. Piensan como tal. Son personas que nos representan. Eso de que hay democracia representativa es un chiste. El Congreso está constituido por un grupo de 120 personas que solo representan a su familia y punto. Hay unos 10 o 15 de ellos que se puede sacar de allí y que en realidad entraron allí porque pensaban que estando allí podían mantener las cosas de una manera diferente. Lamentablemente la situación no es esa. y en el ejecutivo igual porque hay personas que hablan muy bien el castellano pero que piensan en cualquier otro idioma que no es necesariamente el peruano. Esas cosas son la base sobre la cual se produjo el levantamiento de Tupamaru y con las cuales se está produciendo ese levantamiento no hemos entendido todavía lo que ocurrió con Sendero Luminoso a Sendero Luminoso lo atacamos con mucha violencia y ahora con gran guato porque decimos que ellos desarrollaron una forma de terrorismo que negamos y que desde luego rechazamos el problema es que el problema no está allí Sendero Luminoso lo único que hizo es levantar una chispa de aquello que estaba ocurriendo en todo el Perú no se levanta nadie por gusto ni porque quiere ni porque le da la gana se levantan las gentes porque las condiciones en las que viven no las pueden soportar más las condiciones en las que viven los peruanos aquellos que fueron emasculados en el siglo 19 y que siguen actualmente en las mismas condiciones ahora apañados por un proceso formalmente democrático esto hace que estemos frente a una situación que es muy distinta a la de cambiar de congreso o de congresistas o la de cambiar del jefe de gobierno la señora doña Dina Boluarte que ha entrado allí a gobernar por razones de este sistema por ninguna más está totalmente obedeciendo las leyes no está fuera de la ley señora está totalmente dentro de la ley pero ya no sabía en qué plato se metía no se dio cuenta de que no se trata de formar un partido o dos partidos o las condiciones en las cuales se puede de alguna manera morigerar el alma levantizca de los peruanos no no se levantan por gusto no se levantan porque la cara del presidente o la presidenta les guste o no se levantan porque las condiciones en las cuales vivimos no corresponden para nada con el sistema por eso están pidiendo una nueva constitución la pregunta es y para qué una nueva constitución para cambiar las condiciones de valoración de los peruanos en este país estamos subsumidos en una situación en la cual hay dos países juntos uno frente al otro y uno contra el otro no nos damos cuenta nosotros mismos los historiadores hablamos de un Perú prehispánico y un país hispánico no no es cierto no es cierto nosotros no vivimos dentro de esas condiciones nosotros no estamos viviendo un país post y prehispánico no estamos viviendo un país totalmente colapsado desde que se comenzó a insistir en su condición occidental por decirlo de alguna manera nosotros teníamos un país realmente notable en América habíamos logrado un estado en el cual con todas las inseguridades y las barbaridades que pudieron haberse cometido logró hacer del territorio un territorio con capacidad de alimentar a millones de población de pobladores de darles comida de darles justicia en las condiciones de justicia estúpidamente duras que tenían ellos de su tiempo tan duras como las que tenían los medievales europeos algunas menos duras otras más duras todo eso lo estamos viviendo ahora Doña Dina evidentemente no sabía dónde se metía ahora está siendo manejada por los grupos de poder que tienen el gobierno de este país desde 1823 en adelante aquellos que hablan castellano mal castellano pero habla aquellos que piensan en castellano piensan mal pero piensan aquellos que consideran que la brutalidad y la fuerza son el único los únicos mecanismos a partir de los cuales se puede gobernar un país estamos frente a un problema mayor desde mi punto de vista hay una sola salida hay que cambiar radicalmente la constitución no seguir con la mentira de que en el Perú todos somos iguales no es cierto no somos todos iguales hay unos peruanos y otros peruanos hay unos que somos los que decidimos qué hacer o qué no hacer y otros a los que les decimos qué cosa tienen que decir porque de otro modo los encerramos de otro modo los que a pie lo maltratamos esas condiciones son infames yo recuerdo un diálogo que tuve con un padre de familia en un colegio una escuela perdida en el entre las islas del lago Titicaca y que siempre recuerdo y siempre la menciono porque para mí fue una experiencia importante después de un discurso en el cual yo hablaba de las ventajas de tener el habla materna la lengua materna como lengua de base en la educación se paró este padre de familia un señor ya mayor Aymara y me dijo señor todo lo que usted ha dicho es cierto y está muy interesante pero no es cierto no es verdad que a nosotros nos van a mejorar las cosas si logramos aprender las cosas en nuestra en nuestro idioma yo no yo no quiero aprender eso yo quiero aprender castellano y ¿sabe por qué? porque quiero que mi hijo cuando salga de la escuela pueda conseguir trabajo si nosotros le enseñamos en Aymara él no va a conseguir trabajo porque no hay trabajo en Aymara y lo que va a conseguir es el último de los puestos que todo el mundo le va a mandar y eso no es lo que queremos pero no solo eso no va a poder ser médico no va a poder ser ingeniero no va a poder ser abogado no va a poder hacer nada si él no le enseñamos el castellano porque este país es de hispanohablantes los que quedamos aquí son varios millones todavía que son nativohablantes por decirlo de alguna manera en sus casi 40 lenguas diferentes y no tienen derecho a nada ¿saben quienes vinieron a enseñarles algo diferente a su lengua en la selva peruana? un grupo de norteamericanos religiosos que establecieron una cosa que le llamaban algo de instituto de verano o algo así en el que les enseñaban inglés y su lengua nativa y aprendían a contar comprendían a sumar restar y multiplicar en inglés su lengua nativa castellano nada claro porque ellos eran norteamericanos principalmente esas cosas nosotros las conocemos porque eso es oficial creo yo que lo que está ocurriendo ahora en el Perú es una respuesta a todo eso es un desorden impresionante ¿qué cosa podemos esperar nosotros? hay una lista de las varias lenguas que nosotros tenemos las lenguas originarias ¿qué son estas lenguas? yo por suerte sé algo de quechua algo y me puedo más o menos comunicar pero hay millones de personas que no a veces salen de su pueblo de su ciudad un kilómetro más allá fuera de la ciudad y se siente como si estuviesen en un país extranjero porque no pueden hablar no pueden comunicarse y nada esas cosas son importantes tener en cuenta la lengua no es solamente una manera de hablar es una manera de pensar es una manera de creer es una manera de sentir es muchas cosas más que eso y por lo tanto es algo respetable creo yo que esto se va a resolver espero que rápidamente no sé cuánto ojalá todavía yo lo pueda ver se va a resolver en el momento en que decidamos efectivamente tener un debate no sé de cuánto tiempo unas semanas meses años quizás hasta hacer una constitución en donde estemos nosotros mejor representados que ahora cuando la gente dice a mí este congreso no me representa está diciendo la verdad no nos representa el poder ejecutivo no me representa es verdad no me representa somos un país en donde no tenemos representación política la mayor parte de los peruanos y eso es lo que nosotros necesitamos hacer cuando la gente se niega a pensar en una nueva constitución es porque tiene miedo de perder ¿saben qué? lo que está ocurriendo ahora con la derecha es lo que las derechas siempre han hecho defender lo que ya tenían hecho es decir tratar de hacer que se mantengan las cosas tal cual porque ellos viven bien los demás no viven bien pero ellos ¿qué les importa? no son los demás son los otros esos indios esos tipos que no hablan el castellano que no pueden leer a Sócrates esos tipos son los que sufren y no entienden lo que es el país los que no entendemos lo que es el país somos los que creemos que sólo hablando castellano podemos resolver las cosas no sé cuánto tiempo he hablado y no sé cuánto de lo que pienso les he dicho pero esa es mi manera de ver las cosas mi querido amigo agradecidísimo no lo he interrumpido en absoluto don Guillermo porque sé que cuando uno se inspira y empieza pues a aislar ideas y pensamientos es mejor como usted un buen catedrático maestro no ha practicado toda su vida así que con todo respeto he guardado y encantadísimo de escucharle don Guillermo porque nos ha permitido conocer un aspecto que quizás incluso en estos medios alternativos no estamos tocando y a partir de ahora lo vamos a tocar porque usted ha dicho una gran verdad realmente el pueblo peruano desde hace más de 200 años que todavía clama un cambio y gracias por ponerlo en la palestra este tema que el pueblo no es que se vaya a Dina y haya nuevas elecciones eso es en la superficie una lectura muy simplista de la realidad que no toca los verdaderos fundamentos de esta lucha social don Guillermo permítame es de cajón que le pregunte ¿qué cree que pasó con el presidente Pedro Castillo en ese nefasto día del 7 de diciembre que salió a leer un discurso sabiendo él que perfectamente no podía disolver el congreso de esa manera pudiéndolo haber hecho si es que hubiese querido presentando cuestión de confianza de manera constitucional ¿qué cree que ocurrió don Guillermo? es una pregunta que todos nos hacemos yo no conocí al señor Castillo no tuve ocasión de conocerlos pese a que hubo oportunidades en las cuales fue posible que se establecieran algunos mecanismos de articulación pero no no pude conocerlo no sé lo que pensaba lo que sí sé es que es un hombre sano no es un ladrón no es un sinvergüenza la derecha que está habituada a tener gobernantes ladrones y sinvergüenzas cree que todos son de la misma condición y han adjudicado todo un conjunto de empresas que este caballero no es capaz de tener creo que algo ocurrió hay muchos dichos y decires en relación a esto yo mismo me he tratado de preguntar muchas veces incluso con varias de las personas que pudieron estar cerca de él y les he hecho la misma pregunta que usted me está haciendo a mí francamente nadie tiene una respuesta posiblemente le confieso temo mucho que ni él mismo tenga una respuesta fue tan exabrupto lo que dijo fue de una manera tan absolutamente extraña fuera de toda lógica fuera de toda posibilidad real lo que él mencionó no es tanto lo ilegal que pudo ser no es tanto eso cuanto falta de racionalidad que está acompañando ese proceso si se quería hacer una revolución que era en la práctica lo que él estaba planteando la gran revuelta revolucionaria eso se hace con las armas no se hace con un discurso y lamentablemente no fue eso lo que ocurrió una pena yo personalmente le tenía simpatía un poco por la ingenuidad de su gobierno que era clarísimo que estaba maniatado y estaba manejado por los más oscuros sectores de la derecha peruana que son los que siguen gobernando ellos siguen el gobierno en nuestro país no ha cambiado está no sé si mejor o peor pero es el mismo régimen democrático que gobernó las cosas su mejor representante es este congreso que no le entiende nadie creo que ni ellos mismos se entienden y la las condiciones en las cuales se produjo el llamado golpe o autogolpe de Castillo no son posibles de manejar con lógica hay algo que ha pasado hay algo que debe haber pasado para que el señor Castillo haga lo que hizo y digiera lo que dijo no lo sé no lo sé francamente no lo sé y no lo entiendo no lo comprendo de cualquier modo desató desató el nudo rompió no fue una simple jugada rompió el nudo y al romper el nudo ha comenzado a desatar oiga lo que Sendero planteaba lo que antes Bugo Blanco toda la gente plantearon lo que antes hubo porque el Perú no ha estado quieto desde hace por lo menos 30 o 40 años hemos tenido nosotros revueltas especialmente los sectores jóvenes de los sectores pensantes de este país que son muy valiosos no es lo que Belaúnde Terry dijo en un momento que somos un país pacífico no para nada de pacífico no tenemos nada hemos estado peleándonos todo el tiempo tratando de yo no creo que haya una sola década en la historia del Perú donde no haya habido alzamientos y estos alzamientos han sido bien duros en los últimos años hay todo el asunto de mesa pelada y todo el asunto de la convención y todo el asunto en fin hemos tenido alzamientos que no han sido simplistas para nada los nuevos los últimos presidentes que hemos tenido han tenido que bregar con muchos de ellos de modo que francamente lo que está ocurriendo es una situación perversa que sólo se va a lograr en el momento en que hacemos cuenta que no hay una simple lucha de clases en donde hay una indefinición de los papeles de clase que tienen cada sector pero al mismo tiempo un proceso estrictamente social global en donde todos estamos reclamando ubicarnos en el Perú de nuevo un Perú distinto a este que nosotros estamos viviendo y que ojalá no tengamos que vivir por mucho tiempo más muchísimas gracias muchísimas gracias don Guillermo podríamos decir quizás que así como México tuvo su revolución con Pancho Villa Francisco Madero Emiliano Zapata en el Perú no tuvimos esa revolución y por lo tanto como que se fue larvando se fue larvando y ahora hay una explosión social realmente de un gran calado qué mensaje le daría al pueblo don Luis a los que están en la calle a los manifestantes desde su experiencia hacia dónde deberíamos conducir este proceso que es revolucionario sin ningún lugar a dudas realmente para que no desemboque en un nuevo fallido en una nueva muerte de las esperanzas del pueblo peruano sino que se puede encaminar de verdad hacia esa transformación que ya toca definitivamente al Perú porque el Perú no puede ser más un país sin un cambio democrático verdaderamente con una nueva constitución mire cuando se liquidó el grupo de manifestantes por decirlo de alguna manera que acompañaban a Tupac Amaro Tupac Catar y toda esta gente en realidad lo que vino fue un nefasto periodo de represión violenta que se prolongó por cerca de 30 años aproximadamente o 40 años con formas de represión una violencia jamás sentida yo temo mucho que algo parecido venga en aquel tiempo la consigna era gritar contra los indios contra los indios los cholos los negros los vagabundos y los quien sabe qué que había en ese momento eso ha cambiado ahora a otros nombres pero sigue siendo básicamente lo mismo se dice que las multitudes que salen están acompañadas por vándalos y que los vándalos hacen esas cosas es posible es posible los que intervienen esas cosas pero de una u otra forma eso es lo que está pasando no es una cosa tan simple no es cuestión de gritar a todas oiga estos bandas no 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 la situación es seria no es broma lo que está pasando esta condición hace que de pronto comencemos a recordar que tenemos dificultades oiga una de las cosas que ha logrado el movimiento hasta ahora hay varios que está logrando poco a poco es que la gente comience a dudar sobre el sistema la gente no tenía ninguna duda el sistema era democrático y que llamados democráticos porque era democracia hay quienes comienzan a dudar de eso hay quienes comienzan a darse cuenta de que muchas de las cosas están manipuladas y de que la manipulación viene de los sectores que han tenido siempre en sus manos el pelo los que de una u otra manera nos atrevemos a hablar de distintas yo acabo de publicar un libro un libro mío ha salido hace no sé unos dos meses o tres meses creo publicado por una editorial española que se llama historia general del Perú en donde trato este tema lo trato desde la perspectiva estrictamente histórica temo mucho que el libro haya sido escrito en términos excesivamente académicos aunque traté de perseguir la posibilidad de escribirlos en forma mucho más coloquial pero aún así el libro ha tenido éxito entiendo que se ha vendido bastante bien acá sé que ha llegado fuera Planeta que lo edita la editorial Planeta y es un libro en donde está diciendo estoy sustentando todo esto de lo que he hablado ahora y que espero poder completarlo con un colofón que estoy ya comenzando a redactar que trata de esta última parte esta última parte es el colofón de lo que nosotros hemos venido viviendo en estos últimos 40 años comenzó todo el lío con un huevo blanco sindicalista trotskista radical ese es el libro con lo que hicimos en el momento en que se levantó un huevo blanco fue apoyar lo que pensamos que era un planteamiento revolucionario y lo es solo que comenzó de del lado del sindicato es un poco en algo similar a lo que pretendió hacer Castillo con una diferencia sustantiva desde luego la propuesta de blanco era categóricamente académicamente de un nivel muy alto la propuesta de Castillo era mucho más popular mucho más en el lenguaje rural al que está acostumbrado el niño del campo al que está acostumbrado la mujer la mamá del campo a la que está acostumbrado el campesino es una situación de los oyentes de Castillo sobre lo que entendían o no y la verdad es que todo lo entendían pero lo entendían al revés pensaban que lo que estaba haciendo era tratar de proclamar su presencia en el poder más que en la naturaleza de los cambios que él se proponía creo que hay que darle contenido a eso se viene una etapa en ese sentido en esa dirección yo espero que pronto todo eso tenemos con una convocatoria coherente de parte del pueblo relacionada nueva constitución que tiene que ser totalmente nueva no es no son los detallitos de si hay dos cámaras si hay una cámara son pequeños detalles de una constitución el núcleo de la constitución está en qué tipo de país queremos tener en donde quiénes somos los peruanos quiénes estamos obedeciendo la constitución el día en que haya jueces en que haya juzgados en la región de Ayacucho hablando quechua en la región de Puno hablando quechua o hablando aymara aparte del castellano en la región en fin hablando en la misma selva hay un montón de gente que habla distintos lenguas el día en que ocurra eso yo voy a comenzar a creer en que se ha superado lo que ahora estamos viviendo no sé si viviré para tanto espero que sí y espero que sí porque ahora por razones de salud no puedo ir a las plazas acompañar a mis hermanos que están en eso don Guillermo agradecemos infinitamente su valioso tiempo no quiero abusar de él la verdad que nos ha dejado a todos como se dice asombrados esta perspectiva no la había escuchado a nadie en el Perú hasta ahora y quiero comprometerlo a hacer más programas adelante a medida que usted disponga de tiempo voy a pedir que los hermanos hagan viral este video en otras redes si nos autoriza lo vamos a compartir en otros canales también esta entrevista de manera que podamos intentar romper ese monopolio en las comunicaciones que tienen los medios hegemónicos y que nosotros a través de las redes intentamos con mucho esfuerzo y con mucha realmente limitaciones tratar de llegar a miles de personas porque las voces como suya que deberían estar en el mainstream en los canales principales lamentablemente no lo invitan y no lo podemos escuchar salvo algunas honrosas excepciones Don Guillermo muchísimas gracias y le dejo unos minutos para que se despida agradecidísimo por su participación en Inti Noticias bueno pues no hay despedida y no hay despedida porque creo que todo esto continúa y la verdad es que lo que viene es muy muy serio y vamos a necesitar el apoyo y la atención de toda la gente de todos nuestros países en este momento los principales apoyos nos están viniendo de fuera a nivel político incluso la situación aquí es muy dura no se percibe toda la dureza que ya tiene pero el hecho de que hayan muertos casi todos los días por manifestar sus opiniones por oponerse por oponerse a las barbaridades que cometen las gentes que están en el poder en fin hace que esperemos que nuestros hermanos de todos los países nos puedan dar su apoyo muchas gracias un abrazo muy fuerte con el puño en alto muchísimas gracias don Guillermo hasta la próxima era don Guillermo Lombreras en quien agradecemos su participación en el programa y para pensar para reflexionar es un hombre muy sabio tomemos muy seriamente sus palabras por favor muy muy seriamente te pido una vez más que hagas viral este vídeo descárgalo puedes pasarlo en la radio puedes pasarlo donde quieras están autorizados todos a compartirlo por favor los tiktokeros nuestros hermanos que hacen tiktok y otros canales descarguen ese vídeo y súbanlo a sus canales no tiene copyright este vídeo lo pueden hacer sin ningún problema es sumamente importante que todo el Perú esté alerta realmente de lo que está pasando esto se va a poder peor hasta la próxima mis amigos gracias amigos y si quieres colaborar voluntariamente con este canal en su mantenimiento y desarrollo puedes hacer tu donación voluntaria al 993-266-822 tu poderoso Yape y también a nuestra cuenta de Paypal gracias hasta la próxima gracias 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 Gracias.